La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia Con esta música Llegamos a todas partes Metamos nuestra música En el extranjero Como el fútbol nos enseñó A ganar internacionalmente Eventos deportivos Y así Con la música Que va de fondo De cualquier acción De un hombre En el extranjero Por ejemplo Los pescadores de Chile Se van hacia el interior En la búsqueda del alimento Y dicen Van pa' mares Van pa' mares Van para adentro Y son los Ayupadores Allá van los pescadores Van adentro De nuevo Van pa' mares Y son los Ayupadores Allá van los pescadores Van adentro Toda la red Se perdieron a lo lejos Todavía no aclaraba Y un rayo de sol Tremesa Que bajo de la montaña Los pescadores Los pescadores Por la calentra Se encontró Con quien las paredes Van adentro Con la mar Y son los Ayupadores Allá van los pescadores Van adentro Van adentro Van adentro Van adentro Y son los Ayupadores Allá van los pescadores Van adentro Y son los Ayupadores Van adentro Ayupadores Son boñas Las esperanzas La marea Y la isla baja Si pueden Echar las redes Para todo La santa risa Para la choza Para la barca Que esté bien Caracateada Van adentro Y son los Ayupadores Allá van los pescadores Van adentro Van adentro Fuerte de nuevo Van adentro Van adentro Y son los Ayupadores A llaman Los pescadores Van adentro Van adentro Carlitos Carlitos Van adentro Van adentro Y son los Ayupadores Van adentro 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 ¡Tenera pro altino! Ahí van, bajo la mágica luz Ahí van, por los canales del sur Ahí van, por su niña van A buscar los tesoros del mar Ahí van, bajo la mágica Ahí van, por los canales del sur Ahí van, por su niña van A buscar los tesoros del mar La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Y los chilotes saben la pasar Gritan, saludan, qué linda que va Y un curioso mirando el confín Hoy con mi niño volviendo feliz El sol, la, 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 la Soy feliz Soy feliz Soy feliz En el amor En el amor La, 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 la Voy a cantar Voy a bailar Como lo hacía Mi abuelo Me dejan cansados los chilotes Bueno, para cantar y para muchas cosas más Son los chilotes Hay que ir a Chiloé Chiquillos Chiquillos Tienen que recorrer el país Que los niños vayan y conozcan su país Ahí van a ver lo que es una patria linda Van a poder cantar con alegría su música Van a poder interpretarla Y si no, en la música son otras cosas Pueden ser pintores, ingenieros, qué sé yo Pero van a saber conocer su país Cuando conozcamos bien a Chile Van a ver lo que vamos a hacer Ya lo están haciendo muchos ¿Han visto los resultados de la, o la Olimpiada que se está ocurriendo en Toronto? Hemos ganado un montón de medallas Y son unos lulos que no los ayudó nadie Solito, no Se las arreglaron Y allá porque no hubo gobierno No hubo plata por aquí, ni plata No, solito, se las arreglaron Y ahí están ganando medallas para Chile Los sentimos orgullosos Pero Necesitan más ayuda Bueno, ahora que el tema no nos pongamos a filosofar Así que Vine a una tierra linda Hacía 15 años que no venía por acá Había muchos que no habían nacido y ahora están aquí Hay unos que estaban y ahora ya no están Los recordamos con amor Porque están presentes de todas maneras Como somos creyentes Sabemos que la Virgen Los tiene aquí con nosotros Al lado de cada uno de ustedes está el que ya se fue Pero allá no está esperado Nosotros estamos cerquitos porque estamos golpeando la puerta Así que Con alegría vuelvo a encontrarme con ustedes Algunos que ya no estaban en esa época porque no nacían Pero ahora sí que nos vamos a ver frente a frente Y podamos confiar En que todo lo que hagamos será en bien de la patria En la ayuda de la Virgen Que nos acompaña en todo momento Si son creyentes Que bueno Con más fuerza haremos las cosas En memoria de Jesús Chiquillos Vamos a cantar una canción A ver ¿Qué es lo que tienen los maestros a hablar? Lo llamaron Lo llamaron Lo llamó la señora Estaba arriba Se fijaron Llegó la señora Y lo sacó al escenario No puede ser Oye ¿Está por ahí Cristian o no? Ahí está Cristian 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 Navarrete Es un integrante que participó con nosotros Acompañando a Pedro Hace muchos años Hace como 10 años Se vino a radicar acá Y está radicado acá Y hoy ha sido un lindo reencuentro con Cristian El maestro Él quiso subir al escenario con nosotros A recordar tiempos Pasados De los tiempos Pero se vino a vivir acá Con proyectos muy bonitos Agrícolas Y se transformó con la música De la música Le dijo Mira Anda Hay una tierra que te espera Y esta es la tierra que te tiene Así que ahora Para trabajar por ella Y por ellos Y por la patria Dejó la música No la ha dejado Jamás la va a dejar Pero vino a vivir acá De Santiago Se vino para acá Y dijo Voy a producir para mi país Ahí está Un aplauso Déjale Es un hombre Un hijo más De estas viejas Bien ¿Qué vamos a hacer? Lo que el público quiera hacer ¿Qué hacemos? Corralero ¿Cuál? El corralero Ya Pero lo cantamos todo Ya está Eso me gustó ¿Te acuerdas del corralero o no? ¿Ah? Tócalo A ver Haga el recuerdo Haga el recuerdo Esa A ver todo Y todo Estamos hoy Manuel Cordero Y a Yanel Potrero Como viejo está Hay que ayudarlo A que muera Cante pues Para que no sufra más Siempre fuiste el más heredero Y por eso debe Fumar la vida ¿Cómo? ¿Cómo pretenden que yo? Quiero que lo quiera Conmigo Clame en su pecho Un cuchillo Porque el patrón Por lo menos Deje Lo no Pasar No Rechace Mi consejo Quiero No No De nuevo ¿Qué? Yo lo voy a enterrar Cuando se muera De viejo La 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 Lo Lo Es que fácil Alegre Es re fácil Alegre Junto a la izquierda Lo encontré tendido, casi al estirar, me acerqué muy lentamente y se lo quise explicar, pero al verlo resignado, me tembló la mano y me puse a llorar. Estadón. Que yo lo voy a enterrar, cuando se muerde mi viejo, que yo lo voy a enterrar de bien. Que yo lo voy a enterrar. Yo lo creí de potrillo. Y otro potrillo era este otro también, con Jaime Barrientos, director del grupo, amigo de sus amigos, admirador de esta región también, porque tiene muchos amigos por aquí. No los quiero nombrar porque si no, los sueltan en una semana. Así de cariñosos son tus amigos. Así que le damos un aplauso al grupo. ¿Qué hacemos ahora, maestro? Podríamos tomarnos un vinito. Mire, ¿quiénes parece? Nos tomaremos un vinito, pero hagámoslo con un brindis. Me parece. A ver, ¿quién se encarga de servir el traguito? Alguien que me ayude a servir los traguitos, vamos a hacer un brindis a brindar por ustedes, a brindar por esta zona tan chilena. Tan chilena. Tan amablemente chilena. Tan amablemente chilena. Ojo. Uy. Si supieran lo que es esto. Una capa de vino. Nuestro vino. Nuestra sangre. Eso es la sangre chilena. Así es. Hagamos un brinde. A ver, maestro. ¿Qué le parece? Hágase un brinde. Yo voy a brindar. Espera. Por los profesores. Brindo, dijo un profesor, por la bizarra y la tiza. Por mi sueldo que es para la risa siendo yo un educador. Los momentos de dolor o económicos apuros lo borro con lo más puro que es la risa de la infancia. Pues tengo yo la ganancia de estar sembrando un futuro. Salud por los profesores de Chile. Eso. Ahí tienen. A ver, Carlito. Mándese un verso ahí. Me falta el paso. Ah. Claro. No voy a hacer un brinde sin paso. Claro. Pura guitarra. No sé. No sé. No sé. Este es corto. Igual que yo. Traguito de mi pesar. Traguito de mi tormento. ¿Qué hace acá afuera que no pasa para dentro? Salud. ¡No! ¡No! yo brindaré yo brindaré por la amistad por los buenos sentimientos que el amor sea un portito en nuestra solidaridad que se imponga la verdad sobre lo falso y oscuro, que todos vayan seguros por mi tierra y sus caminos yo brindaré por el destino de mi patria y su futuro, salud chileno me tomo uno más y me curo yo también lo guardáis un poquito se las deja ahí al lado y bueno, ¿qué hacemos ahora? porque venimos a hacer música aquí a nosotros a ver toca ya, cerquita vamos a ver qué vamos a hacer ellos mandan la música, yo la canto a Valdivia ¿han estado en Valdivia alguna vez? ¿hay alguien de Valdivia por aquí, tupo? no de curral voy a Valdivia mientras se duerme la tarde por un camino de luna voy remontando las aguas por un sendero de plaga a mi barrio sobre el río que se está bañando la luna en el río calle, calle, calle se está bañando la luna se está bañando desnuda toda vestida de espuma voy cantando por el río mientras la luna se baña la noche canta conmigo y yo la canto conmigo la luna se bañando la luna y yo la canto conmigo y yo la canto conmigo y yo la canto conmigo la luna se duele la 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 con un corazón solito no se puede sentir voy a tomar el sol Me desliza y desliza, y luego me confundido, no sabe más que hablar Con un corazón solito, yo no te puedo olvidar A ver, dos corazones debiera tener, los ojos, los ojos, la mano, los pies Si uno se enferma de pena y dolor, el otro, el otro que está sanito Se va buscando un amor, la, 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 y el otro, el corazón Qué bonita, qué bonita, qué bonita, qué bonita Con su pollerita, lento, querida, la, 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 la La vea en la puerta, el rancho al atardecer Qué bonita, qué bonita Mi amor, te acompaña siempre por donde va Mi amor, no sabe quedarse solo sin tu importancia Mi amor, cuando está contigo, sabe reír Sin ti, 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 este pobre amor, se me va a morir Qué bonita va, con su pollerita al viento, qué linda va, y la palma. A ver, me pese los restos a la ciudad, y yo, y yo no vivo tranquilo hasta que al volver, la verdad cuando el rancho atardece, qué bonita, qué bonita va. A ver, me pese los restos a la ciudad, y yo, y yo, y yo, y yo, y yo, y yo. A ver, me pese los restos a la ciudad, y yo, y yo, y yo, y yo. Y yo, y yo, y yo, y yo, y yo. Y yo, y yo. Y yo, y yo, y yo, y yo. 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 Y yo, y yo. Y yo, y yo, y yo. Y yo, y yo, y yo. 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 ¡A ver la palma! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Estos son chelotes de mi alma! ¡A ver! ¡Los queremos ver! ¡Vamos! Dején doble, dején doble, dején doble, dején doble, dején doble. Dején doble, tején doble de ya seis homenes. No hay más redles, nadie va a crecer. Deja que te deje con tranquilidad, la tején dorada, antes de dorada. Tejendo re, tejendo re, tejendo re, tejendo re Tejando amores la veo pasar, buena mañana salí a trabajar Esa muchacha me hace suspirar, la tejendo re va, la tejendo re Tejendo re, tejendo re, con el amor de mi hermosa que me puedo resbalar y caer entre tu re de niña Tejendo re, tejendo re, tejendo re, tejendo re, tejendo re Cantando mágicas canciones, canciones que me hacen soñar Es la más linda que hay en el lugar, la tejendo re, la tejendo re Tejendo re, tejendo re, tejendo re, tejendo re, tejendo re Y cuando vuelvo desde el ancho par, larga derrota sin la piel corta Todo mi empeño por querer llegar, la tejendo re, tejendo re, tejendo re, tejendo re, con el amor de mi hermosa que me puedo resbalar y caer entre tu re de niña Y cuando vuelvo desde el ancho par, la tejendo re, 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 tejendo Le damos el aplauso a Don Pedro Mezones por venir a acompañar una vez más hasta acá, hasta el escenario de la fiesta de la Virgen del Carmen por primera vez, Don Pedro Mezones presente, ¡vamos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Te siento re, te siento re, te siento re Tejiendo re, tejiendo re, tejiendo re, tejiendo re, tejiendo re, tejiendo re. Y me voy a chilo re. El aplauso para don Pedro Mezones en su visita ante la Plaza de Melarco. Y queremos hacerle un saludo cariñoso. El saludo para los niños, como siempre le decía yo, Pedro Mezones, amigo de sus amigos, querendón, cariñoso con toda la gente. Y siempre ha sido un ejemplo para el folclor nacional. Así que, Pedrito, vamos a invitar a un alcalde para que le haga entrega de este galvano. Pedrito, el señor alcalde, le va a hacer entrega de este recuerdo de la ilustre municipalidad de Melarco. Acompañado del ballet folclórico de Melarco, Antarito, ha terminado este tema con la tejedora. Oiga, don Pedro, yo les quiero decir que a propósito de Chiloé, Chilote se equivocó. Porque dice que primera vez que usted está acá en Melarco. Segunda vez que está aquí en Melarco, tengo entendido que hace 15 años atrás estuvo en un festival del arroz en nuestra comuna. Y ya lamentablemente desapareció, porque los campos pelarquinos ya no dan arroz. Pero la verdad que también era una fiesta muy linda y tradicional de nuestra comuna. Pero hoy día tenemos esta bella fiesta de la Virgen del Carmen. Quiero agradecer también al ballet Antaritos, que nos deleitaron también con su baile. Así que un fuerte aplauso a estos niños pelarquinos. Que realmente se han pasado en este baile y que durante estos dos días también nos ha estado demostrando el folclor de nuestra comuna. Así que don Pedro, muchas gracias por su visita. Muchas gracias a esta tremenda y hermosa fiesta de la Virgen del Carmen. Que realmente ya está en el corazón de cada uno de los pelarquinos. Así que muchas gracias a ustedes por estar presentes. Para nosotros es un orgullo, un folclorista de tanta tradición en la música chilena. Estábamos escuchando también un CD que les grabó a la Virgen del Carmen tiempo atrás. Así que muy agradecido por su visita. Es un placer tenerlo acá en esta comuna y a cada uno de ustedes que están todavía acá presenciando y disfrutando de este hermoso show folclórico. Así que muchas gracias don Pedro. Espero que no sea la última canción. O le decimos que chau, ¿no? Alcalde, yo me siento sumamente agradecido, emocionado e impactado además. Primero por esta demostración artística que han hecho los niños. Que en esa época cuando yo vine todavía ni nacían. Así que, pero, ya lo estaban haciendo. ¿No es cierto? Bueno, pero ellos representan ahora a una generación nueva. Una gran generación que está administrando. Yo pienso que una comuna crece en su historia, en sus proyectos inmediatos y en el futuro cuando tiene juventudes como esta. Creo que esta zona no va a perder, o sería la última que pudiera perder, si fuese el caso, de perder nuestra música. No, porque estamos creándola siempre. Yo en eso y mis amigos del grupo vamos a seguir haciendo canciones. Nuevas, siempre nuevas. Nuevas canciones para que las generaciones que vienen las puedan interpretar, sentirlas, llevárselas en el corazón y entregarlas. Bueno, ustedes tienen la suerte de tener una buena autoridad. Las autoridades son las que presentan y representan el sentir de su gente. Así que, señor alcalde, los felicito porque usted tiene en sus manos una comuna realmente espléndida. Gente y de grandes futuros. Así que ustedes se los ayudan. Vamos a seguir viniendo y vamos a seguir visitándolo porque estoy apitutado. Vamos a seguir viniendo y vamos a seguir viniendo. Viendo esa hermosa iglesia que esperamos que prontamente esté reconstruida y muchos, muchos fieles en la mañana recorriendo las calles junto a Anuncio Apostólico, nuestro obispo, y presenciando una tremenda misa a la chilena y una procesión realmente hermosa. Así que solamente agradecer a cada una de las personas nuevamente, no me canso de agradecer a bomberos, carabineros, a los funcionarios municipales, a los artesanos, a las cocinerías, y tanta gente al teatro regional, tanta gente que ha hecho posible que efectivamente esta fiesta no solamente esté en el corazón de cada uno de los pelarquinos, sino que también esté ya posicionada a nivel regional y a nivel nacional. Así que, don Pedro Mezones, muchas gracias por estar acá presente. Muchas gracias, Antelito, y a cada uno de ustedes porque esta fiesta ya es una fiesta de la región y de nuestro país. Muchas gracias, y don Pedro, espero que sigas alejándoles con estas canciones. Muchas gracias. Bueno, alcalde, quiero sentirme, me siento muy emocionado porque estos niñitos que ahora me acompañaron y compartimos este escenario con los maestros que siempre me han acompañado por años, pero estos niñitos cuando yo vine la última vez no existían, ni siquiera del papá y de la mamá. Pero me encuentro ahora con una generación nueva que va a proyectar la imagen de esta región. Ustedes tienen cada uno de ustedes la obligación de ayudar a las autoridades, que sea él o sea otra autoridad, pero que sea gente apoyada por su juventud y por las nuevas generaciones. Y rescatando nuestras tradiciones del campo chileno que es lo más fundamental, y el folclor chileno que no se puede perder. No se puede perder. Porque somos gente del campo, gente de tradiciones, y eso es lo más importante, y Pelarco es una tierra de tradiciones. Así que también el Palé de Antelito y todos los folcloristas de nuestra comuna que también tuvieron este escenario, es parte de nuestra historia pelarquina y de nuestras tradiciones folclóricas que es lo más importante. Nunca tenemos que perder eso. Muy bien. Mientras Pelarco exista con gente como ustedes, el folclor de Chile, con esta juventud y las que vengan, no se va a perder jamás. Muchas gracias. Muchas gracias, don Pedro. Gracias a ustedes por habernos recibido de nuevo. No creo, no sé, veremos hasta dónde nos llevan. A un día se va a abrir la puerta y voy a tener que pasar por allá donde están todos mis amigos que ya se han ido. Pero es la ley de la vida. Somos lo que somos hasta cuando Dios y la Virgen quieren y nos señalan el camino que tenemos que seguir. Agradecan siempre a la Santísima Virgen que nos acompaña siempre. Es una madre, es mujer, y si es mujer es madre. Y como madre va a sabernos guiar y llevarnos por el buen camino. Chao. Será hasta muy pronto. Que sigan disfrutando. Y esa es la nación que amamos. Que es Chile. ¡Vamos! ¡Vamos bailando! ¡Vamos! 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 Bueno. Yo me iba a ir con los niños, pero no me tengo ganas de irme. ¿Se acuerdan de la película de las flores? ¿Ves? ¡Vamos! Ya, esa la vamos a quitar todo. ¡Carmela! ¡Carmela! Llegas a la ciudad con la cara sonriendo. ¡Ay, qué felicidad! ¡Carmela! 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 Aquí, a ver. ¿Quién quiere hacer de Carmela? ¿Hay una Carmela por ahí? Acá hay una Carmela. ¿Una Carmela? Acá hay una Carmela. ¿A dónde? Ahí está. A ver. ¿Que venga la Carmela por aquí, po? ¿Por ahí? ¿Hay una escala? Ah, puede por ahí. ¿Ven? ¿La Carmela, bien? ¿Moderna la Carmela, le voy a decir, ah? Yo vengo de San Rosendo a vivir a la ciudad. Allá la vida es muy sana, pero nunca pasa nada. Yo vengo de San Rosendo a vivir a la ciudad. Allá la vida es muy sana, pero nunca pasa nada. Se trabaja todo el día, se duerme al anochecer. Y apenas despierte el alba, trabajamos otra vez. Hoy, yo vengo de San Rosendo a vivir a la ciudad. ¿Cómo dice Carmela, a ver, tú le cantamos, a ver. Carmela, Carmela, llegas a la ciudad, con las ganas sonriendo, ay, qué felicidad. Carmela, 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 llegas a la ciudad, con la cara sonriendo, ay, qué felicidad. Bueno, muchas gracias, espero que hayan disfrutado de un momento de alegría fantástica, de alegría de nuestra música, de nuestros sentimientos como chilenos. Amiga mía, usted que ha estado en todo, un beso, un abrazo. Carmela, te queremos mucho, que eres una gran amiga del grupo, por años y por años. ¡Hasta luego! Le damos un aplauso a don Pedro Mezones, que nos ha acompañado junto a Christian en la acordeón y Carlitos Arena. Grandes músicos, grandes amigos, muchas gracias, Pedrito, por estar presente una vez más aquí en Penarco. Felicidad, felicidad, que le vaya bien, agradecemos la presencia de este gran artista acá. No se vayan porque tenemos otra agrupación que va a cerrar este espectáculo. Muchas gracias a todos los personas, presente en Penarco, una vez más. El aplauso para este gran artista, amigo de los amigos, carilloso, sencillo, que no le saquen quita a la gente, que comparte con ellos. Gracias a todos los amigos, que abraza la gente, hay otros por ahí que se van, no se quita, comparte. Y Christian en la acordeón, Carlitos Arena en la guitarra. Muchas gracias, viejos amigos, grandes músicos nacionales que me acompañan. El amigo del 4 también con mucho cariño en la guitarra. Le queremos el aplauso a Pedro Mezones.